Rodolfo Salas es un gran actor venezolano, deportista, hexatlonista, a quien recordamos mucho en su personaje de Daniel Valencia cuando le hizo la vida imposible a Betty la Fea. Pero, ¿qué creen? Este papasote está aquí con nosotros en este momento. ¡Qué gusto! ¡Bienvenido! Querido Rodolfo, siéntate que esta silla te está esperando. Gracias, Jimena. Oye, cuéntame de esta serie que se estrenó ayer. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu papel? ¿Y qué es lo que te emociona de esto? Bueno, primero que todo, gracias, Jimena, por traerme al programa. Gracias, Telemundo. La serie se llama Perfil Falso. La estrenamos ayer por Netflix. ¡Ah, muy bien! Yo soy uno de los protagonistas. Entonces, esta es una serie que, por favor, cuando la vean, la vean sin prejuicios. Ok. Porque hay engaños, hay mentira, hay erotismo, mucho erotismo. Entonces, prepárense porque está muy buena. ¿Cómo es que se llama otra vez? Perfil Falso. El tuyo está muy bonito, no tiene nada de falso. Pero, oye, vamos a cambiar de tema, mi querido Daniel, porque, por supuesto que tu participación en Beti La Fea fue algo que se quedó en nuestro corazón, que fue un proyecto que marcó tu vida. Y que, bueno, vemos que al final te ha hecho crecer mucho como actor. ¿Qué significó esa serie para ti? Pues, para mí significó una experiencia inolvidable. Como te lo dijiste, es un crecimiento importantísimo en mi carrera y, pues, estoy muy feliz de que ya la vamos a volver a ver, ¿no? Espérame, porque, ¿qué crees? Te tengo una surprise. ¡Hola! ¿A quién anda por ahí? Es que quiero presentar... A ver, ¿a quién? ¡A Elifer Torres! Bienvenida, Elifer, ¿por dónde estás? ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien, Elie! ¿Cómo están? ¡Qué felicidad me da verte! Rodolfo, hola. ¡Igual! ¡Qué placer verte! ¡Elifer! Igual, nos veremos ya muy pronto. A ver, pero, por favor, explícame por qué te tengo a ti, desde allá, desde la Ciudad de México, y a este bombón. ¿Por qué lo tengo aquí? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a pasar muchas cosas. Muy pronto también voy a estar por allá en los estudios de Miami. Me voy a dar una vuelta a verte a ti y a todos los demás. Y pues estoy muy contenta con esta noticia. También, como decía Rodolfo, Betty New York Fair, yo creo que un proyecto que marcó mi vida, mi carrera, y de las cosas que más he amado y seguiré amando por siempre. Y así como la amas, tú la amamos nosotros. Y es que mi querido público, Betty Lafea, regresa a las pantallas de Telemundo este lunes a las 9, 8, Centro. Vuelve a las pantallas de Telemundo, Betty en New York. De verdad que un proyecto impresionante que nos llenó el corazón, que nos trajo tan buenos momentos. Y de verdad que va a ser un gusto recibirte por acá también. Y ver otra vez como Betty va a volver a ser el éxito que fue, estoy segura. Amén, amén. Y eso merece un aplauso, ¿no? Por supuesto. ¡Aplauso que regrese a Betty en New York! Sí, sí, sí. Muchos besos, mamacita, y nos vemos pronto por acá. Chao, Mieli. Nos vemos pronto. No se la pierdan. No se la pierdan por Telemundo.